Estamos aquí con la campeona de los 3.000 metros lisos en la temporada de invierno. ¿Cuáles son las sensaciones? Muy buenas. Nada más que vine y vi la pista, pues se me pusieron los pelos de escarpia de ver una pista aquí en Madrid. Es que aquí en mi ciudad es algo que era impensable hace nada, porque no lo veíamos claro. Y estar aquí, participar con mi gente, encima ganar. Siempre sabéis al beta de nuevo y siendo madre de familia numerosa, pues nada, demostrando cada día que se puede. ¿Y cuáles son tus objetivos de cara a la temporada de aire libre? Pues bueno, intentar ir a Río. Ese sería mi gran objetivo. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias.